En el marco del Día del Administrador de Empresas, se realizó el Marketing Day Unimagdalena, encuentro que convocó a docentes, estudiantes, sector empresarial y comunidad académica en general. Esta primera edición se inspiró en la fórmula marketing digital, inclusión e innovación y una agenda académica variada donde diferentes expertos brindaron su visión del nuevo marketing. Créanme que uno como estudiante se siente más participativo en estos ambientes y pues claramente no siempre debe ser el espacio, el docente y estudiantes en cuatro paredes. Este mundo también entra en nuestra carrera y que de todas las formas podemos crear contenidos. Yo como ingeniera agrónoma puedo empezar a crear contenido educativo que enseñe a las nuevas generaciones lo importante que es la agricultura en nuestro país. La jornada estuvo diseñada con el fin de abordar los ejes temáticos de emprendimiento y marketing digital en el presente y los memes y su inmersión en las dinámicas académicas. Es bacano que nos inviten a este tipo de espacios porque de alguna forma nosotros tratamos de llevarle a la gente desde la comedia y desde la creación de contenido, pero siempre hay componentes también, por ejemplo, desde la salud mental y como psicólogo. Yo creo que es una iniciativa maravillosa de la universidad, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros los que de alguna forma hemos tenido algo de experiencia en este medio y es clave para que los estudiantes no solo se queden con lo que reciben de la academia, sino que entiendan bien cómo se vive esta profesión en el día a día. Traer a personajes que tienen experiencias vívidas, aparte de esto, y que actualmente están viviendo de ello, me parece un ejemplo como muy bien fundamentado, porque no traes a cualquier persona. Hablar de mercadeos y de pronto no han logrado lanzar personas que a través del mercadeo sí han llevado una vida. Este evento tuvo como propósito celebrar la transformación continua del marketing e inspirar a los futuros profesionales que le apuestan a hacer la diferencia. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.